Mori, del Parque Araújo. No importa cómo lleguen los libros, porque la idea es que lleguen. Franza Rojas nos cuesta. Dos veces por semana, Rafaela recorre los lugares más recónditos del sector de La Peña, una localidad rural de la quinta región. Ella es la primera burroteca viajera chilena que sale en busca de jardines y colegios a incentivar a los niños llevándole todo tipo de libros, para que después sean ellos los que se motiven a recorrer el largo camino a la biblioteca. Cada vez que la ven, ellos saben que la burrita es la que les lleva los libros. Así porque sí, hoy en día es difícil que los niños lleguen. Pero con el proyecto los niños ya se van acostumbrando a la lectura. La burroteca viajera es un original sistema de préstamos a domicilio que funciona gracias a libros donados como parte del plan de fomento lector del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Yo siempre me acuerdo del Panamericano, donde salía la codicia, el gigante egoísta. Pedrito y el lobo, porque yo mentía harto cuando era chico y sigo mintiendo. Muchos recuerdan las historias que les contaron cuando eran niños, pero son muy pocos los que realmente toman un libro. Un 52% de los chilenos se declara no lector. El problema es que de los que realmente leen, un 21,1% dice hacerlo ocasionalmente. Es decir, solo un 26% de los chilenos es un lector habitual. Para ir rompiendo las brechas de desigualdad que existe en nuestra sociedad, la lectura es un elemento muy importante y que a nosotros como gobierno nos interesa mucho destacar. Por eso, son varias las iniciativas que buscan revertir los bajos niveles de lectura en el país. A la burrita Rafaela se suman en el sur la bibliolancha de Kemchi, una embarcación que lleva una vez al mes a María Teolinda Higueras, la encargada de la biblioteca, a repartir libros a 12 de los lugares más apartados de la zona. Ahí presta libros y recoge los que le devuelven. La gente se acostumbró al sistema y espera la llegada de esta biblioteca móvil. No son muchos los chilenos que toman un libro porque le dan ganas. Según cifras del Consejo de Cultura, solo un 44% de las personas dice leer únicamente por gusto y ocio. El resto lo hace por obligación. Para ellos, en distintos lugares de Chile se están implementando estos bibliomóviles, como el de Lovar Nechea, que llega a motivar a los más reacios. Los libros que me gustan a mí son La Bruja de Rural Dal, me gusta La Cabaña en el Árbol, El Lugar Más Bonito del Mundo. A mí me gustan los libros que son interesantes y divertidos. El Libro Libre es otra importante iniciativa de fomento lector, que liberó 4.500 textos con 30 de los títulos chilenos más importantes en distintos lugares del país, como restaurantes, cafés, bares, consultorios y aquí, en La Vega, donde además de frutas y verduras, los clientes pueden llevarse un libro. Tenemos tan poca comunicación, el libro de alguna manera te lleva con imagen, con creación, con soñar. Por lo menos me voy culturalizando y yo tengo primero medio y la biblioteca me ha ayudado a conocer mucho más. No es costumbre en Chile regalar libros a los niños. Solo un 34% de los lectores declara que sus padres o familiares nunca le regalaron uno después de aprender a leer. Una etapa clave para iniciar a un futuro lector es el jardín infantil. Por eso acaba de comenzar la campaña Un Cuento al Día, que busca crear hábitos de lectura en los más pequeños. Leer mejora las habilidades sociales, mejora la imaginación, mejora las posibilidades que tiene un niño de acceder finalmente a ser más líderes, a ser más creativos, a ser más imaginativos. Mientras más lean los chilenos, según los expertos, mejor será el vocabulario, mayor la comprensión y el lenguaje, lo que a la larga permitirá pensar, hablar y escribir mejor. Importante campaña y es inevitable no recordar a Galia Díaz y Romina Irarrasa, las dos mujeres que trabajaban en el Consejo de la Cultura, que viajaban a Juan Fernández ese 5 de septiembre en ese avión, que terminó con la muerte de ellas dos, y que precisamente llevaban libros al archipiélago de Juan Fernández. Esta es otra campaña también relevante.